¡Deprisa! ¿Me podrían ayudar? Es aquí. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Podríamos necesitarlas. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Por esta puerta! ¡Deprisa! 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 ¡Suscríbete! 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 Mierda, deja de moverse para que te cure Ha funcionado Cargando Cargando Recarga Cargando Recarga Cargando 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 ¡Recarga! 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 Debo curarme. Debo curarme. ¡Hay un charga! ¡Luchad entre vosotros! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Joder! ¡Ha estado cerca! ¡Suscríbete al canal!